¡Ostras! Mal chiste. Hay miles de formas de comerse una ostra, pero estoy seguro que nunca has visto una como esta. Vamos a comer ostras con fruta. Sí, sí, con fruta. ¡Vas a flipar! Primero de todo, para abrir una ostra tienes que estirar un trapo doblado, vas a coger tu mano, meter el pulgar por debajo, vas a colocar la ostra y vas a pasar por encima el trapo de tal forma que la ostra se quede totalmente bloqueada y tu dedo cubierto con el trapo. Vas a meter un abreostras o un cuchillo en la parte donde tiene la bisagra, lo metes bien adentro, giras un poco y pasas el cuchillo de tal forma que quites el nervio. Corta el nervio, dale la vuelta y la tiras y empieza el tuneo. Vas a coger un aguacate bien maduro y vas a cortar un trocito, le quitas la piel y lo cortas en cuadritos bien chiquititos. Siguiente ingrediente, una de mis frutas favoritas, el lychee. Maravilloso, sacale la piel, le quitas el huesito y lo cortas en gajitos chiquititos. Y ya casi la tienes lista, estás a menos de un minuto de comerte probablemente la ostra tuneada más rica que te hayas comido nunca. Vas a ponerle unos trocitos de aguacate, unas tiritas de lychee, más o menos la misma cantidad de aguacate que de lychee, un chorrito de lima y por último los tres toques imprescindibles para que toda esta locura tenga sentido. Unos toques pequeños de la salsa picante que más te guste, si puede ser de chipotle mejor, unas gotitas de aceite de sésamo y el toque definitivo, maracuyá, que no solo le va a aportar una acidez y un dulzor increíble, sino que también le va a dar una textura maravillosa. ¡Ostras! Con muchas cosas y todas ricas. Si no pruebas esto es porque no sabes lo que es bueno. ¡Mustial! 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 ¡Mustial!